¡Hola a todos! Yo soy Federico Quevedo y hoy les voy a mostrar cómo preparar cupcakes de vainilla. Estuve probando varias recetas a ver cuál queda con mejor gusto, mejor textura, más húmedo adentro y la que les voy a mostrar hoy es la que más me convenció porque quedan bien blanditos, bien dulces, son muy ricos, les gustó mucho la textura, la humedad con la que queda, así que les recomiendo seguir este vídeo porque les va a quedar muy bien. Y además si están buscando practicar un poco cómo decorar cupcakes, esta receta se las recomiendo porque son muy pocos ingredientes, va 20-25 minutos al horno, los sacan, los enfrian y ya están listos para decorar. Esta receta tiene una parte líquida y una parte seca. La líquida es la manteca, azúcar, huevo y esencia de vainilla y la seca es la harina, sal y polvo para hornear. Primero mezclamos esto para que quede algo bien espeso así nos aseguramos de que no quede ningún grumo y recién al final agregamos la leche. Entonces primero lo que hacemos es manteca y azúcar. Una vez que tenemos esto lo batimos con batidora eléctrica o de mano para que vaya incorporando aire y se vuelva más cremoso. Traten siempre de usar ingredientes que estén a temperatura ambiente. Por ejemplo la manteca, ven que se desarma sola, eso es lo que queremos, que no esté dura de ladera sino siempre tratar de trabajar con ingredientes a temperatura ambiente. a tanto paran, lo juntan con una espátula, esto para que se mezcle lo mejor posible. Una vez que hayan blanqueado bien la manteca con el azúcar, agregamos la esencia de vainilla, ponen a mezclar. Seguimos por el huevo. Volvemos a mezclar, empezamos un poco más despacio para no hacer desastre. Raspamos los bordes. Cuando tengan una consistencia así, bien cremosa, bien suave, pasan a agregar la parte seca. Ahora si arrancan bien suave para que no salte de cualquier lado esto, hasta que se vaya integrando. No le den muy fuerte tampoco para no exigir tanto la batidora. Lo ven todo más o menos integrado, rascan los bordes. Un poco más. Como esto es bastante espeso, al estarlo batiendo se aseguran que no quede ningún grumo. Ya que ya está, agregan la leche. Y ya otra vez. Y listo, así les tiene que quedar. Ahora lo que hacemos en una fuente para horno de cupcakes es poner pirotines, no por lugar. Y a mi me parece bastante cómodo hacer esto con dos cucharas. Van poniendo. En la página web pueden ver la cantidad que les sale según la receta, así saben cuantos pirotines pueden usar y cuanto ponen de masa en cada uno. Ahora lo que pueden hacer para que quede bien pegado en el fondo es un par de golpes. Así baja bien la masa. Y esto lo llevan directamente al horno 20-25 minutos. Ustedes pongan 20 minutos y empiecen a agarrar a ver si lo dejan un poquito más o ya lo sacan. Una vez que lo sacamos al horno, ven que quedan bien doraditos, vamos a sacarlos con cuidado de no quemarnos y lo vamos poniendo en el bulbar para que se enflíen. La decoración de hoy la voy a hacer de dos formas distintas. Una va a ser de buttercream y otra va a ser de ganache de chocolate. Estas dos recetas ya están subidas en mi canal, así que ahí pueden ver los videos por si no saben cómo se prepara alguna. Primero empecemos con el ganache de chocolate. Esto se decora empezando de los bordes, yendo hacia adentro y hacia arriba. Me queda muy delicado y es muy rico. El ganache de chocolate es mi preferido porque es muy fácil de hacer y es riquísimo. Y para el buttercream estoy usando un pico un poco más chico, así que va a quedar algo un poquito más delicado. Bueno, espero que hayan visto lo fácil que es decorar esto. Está muy buena esta receta porque salen un ratito. Estas dos decoraciones también son muy fáciles de hacer si ven los videos. Así que espero que les haya servido y nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!